qué rollo qué rollo muy buenas tardes fíjense nada más que me regalaron estas sierritas y pues la vamos a hacer en el ceviche y la estoy limpiando me regaló mi compa fernando córdoba muchísimas gracias y ustedes saben que el ceviche de sierra pues es otro pedo no ahorita van a ver la receta de esta como lo vamos a hacer pero primero hay que limpiarlo y ahorita le vamos a seguir pura carne miren qué chula aquí ya pues le estamos sacando todo lo que es la carnita la carnita de sierra pues ya sana es muy pero muy blandita con la cuchara no se ocupa esto no se filetea y le vamos a quitar el espinazo pero el espinazo miren al espinazo y ahora vamos a limpiar lo que es la piel para quitarle toda la carnita esta que tiene pegada y aquí lo que hago siempre yo para no dejarle nada pero nada de carnita y pues después de aquí ya vamos con el limón para poner a coser junto con la cebolla aquí ya tenemos cocida la sierra junto con la cebolla ya le retiré todo el limón aproximadamente yo lo dejé como una hora aquí cociéndose el limón pero pues ya depende de ustedes estamos echando pimienta que carne tan buena que carne tan buena esta y aquí le vamos a, yo le tengo picado aquí pues lo que es pepino, cilantro y tomate pepino, cilantro y tomate y ahora viene la zanahoria y chile serrano y ya su madre que es la cuchara aquí ya está listo aquí no, ahora pues vamos a preparar las tostadas es todo lo que tiene que hacer con el cebollito de cierre vamos a poner otra vamos a juntar vamos a juntar juntar y aquí están pepino, le falta un toque especial le vamos a poner marisquera la dama vaya habanera un poco de habanero también miren ahí está el cebollito de cierre fácil y rápido pero sobre todo riquísimo como siempre antojándolo y pasando la receta saludos y bendiciones vamos a juntar con el cebollito de cierre la receta el cebollito de cierre